Si no vayan editando, ahorita sacamos al editor, al Leandro Podemos hacer una cosa, eh, podemos tirarnos al principio para hacer el triángulo, ¿sabes? También No, pero tenemos que caer separados, güey Claro O sea, la imagen literalmente es que tenemos que caer separados y hacer un triángulo grande Claro, claro A ver, a la M Que cada uno más que no ¿Alguien caiga en torre? ¿Alguien caiga en torre? ¿Alguien caiga en estación térmica? ¿Y otro caiga en el geyser? ¿Va? ¿En el geyser? Ajá, ¿quién caiga en geyser? A ver, ¿quién en torre? ¿Uno en torre? Vale, yo en torre, yo en torre Tú en torre, yo en torre, yo en torre Tú en torre, yo en estación térmica Tú en torre, yo en estación térmica Yo en la derecha ¿Qué? Sí, sí, sí What the fuck Tú en geyser, yo en estación térmica ¿Por qué no puedo caer? Ah, suéltase, suéltase, suéltase Ahí está, gracias, adiós Chao Suéltate Ren, suéltate Ren, suéltate Ren, suéltate Ren Y vete para el geyser, ahí Ahí está Ahí está Y yo voy para... Mira, si caemos ya son puntos Sí, sí, con que caemos ya son puntos Tío Tengo mucho miedo con vosotros Solo intento sobrevivir O sea, nomás cargan y nos vamos y nos reunimos Sí, sí, sí Es caer, es caer y nos vamos y nos reunimos Punto de reunión, güey Eh, va a ser aquí en fragmento este, ¿ok? Vale Ok, ok Los puntitos los tenemos, así que guay Bien, tenemos los puntos Caímos, perfecto Triángulo, hicimos un triángulo Nice, nice, nice Vale, eh, ¿dónde? Es aquí, ¿no? Punto de reunión No me acuerdo dónde era Pero es que cayó un güey aquí conmigo Tengo que irme rápido Vale, eh... Vale, yo diría aquí, ¿eh? Aunque rentre y camina un poquito La cosa ¿Dónde? Eh, ¿dónde he marcado? O sea, aquí ¿En fragmento este? No, en desprendimiento Desprendimiento, voy para allá Es que creo que hay calle también gente, güey Claro Pero voy a pillarme esto Dirigen, en todos lados Tengo gente acá que están peleando Pero dile que no se peleen, porfa Porque me vieron Creo que hemos morido, amigos, ¿eh? No, no te mueres, no te mueres Eres el hijo de puta más rudo que conozco ¿Me escuchas? Y nuestro hermano Vamos Sígueme hablando Todo va a estar bien, ¿vale? Sígueme hablando, sígueme hablando Todo va a estar perfecto Y todo va a estar bien ¿Me escuchas algo? Puta, puta de mierda Te gusta, ¿eh? Que todo lo sucio, hijo de puta Sí, sí ¿Eh? Sí, papi, te gusta, ¿eh? Habla de sucio, habla de sucio ¿Quieres ir de desprendimiento? ¿Quieres ir conmigo, eh? ¿Qué quieres, papi? ¿Qué quieres? Bueno, ya, ¿no? Amigos, estoy algo lejos Yo... La tengo algo complicada ¡Ve para allá! Tengo demasiada gente aquí conmigo Uh Uh, aquí ha habido alguien Tengo demasiada gente aquí conmigo Lapsud 70 Lapsud 76 segundos Vamos acá A fisura de lava A fisura de lava mejor Serpias Vale, vale Aunque, escucha gente, ¿eh? Porque aquí, aquí donde tú pusiste Hay un chingo de teams, güey Vale Deberíamos continuar Vale, ok Voy, voy, voy Es que igual Veo un montón de gente Tenemos que ver cómo reunimos Ren, tienes ulti Ren, ¿puedes utilizar tu ulti para rotar, eh? No, no, no Uy No, no la tengo O un globo, un globo, un globo Es lo que ando buscando también Vale, voy, voy, voy A desprendimiento No tengo nada Nada de loot bueno ¿Ustedes? ¿Cómo van? Están peleando ¡Uy! Lo escucho ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo un robot! ¡Tengo un robot! ¡Tengo un robot! ¡En dorado! Recuerda, cuando esté en dorado ¡No! ¡Me tumbó! Pero le deja muy, muy poca vida Verga, verga No, me tumbó, me tumbó Lo dejé a muy, muy poca vida Este gilipollas ¿Quién es? Mierda ¿Quién era? Eh, no sé Pero está solo Ok ¡Joder, puta, güey! Pensé que se cayó de un tiro Ay, tenía Aguantad, Lito Tenía escudo Tenía escudo azul No me lo puedo creer Vale, vosotros aguantad Como putos perros Mira, si queréis ratear Ratead A ver Tengo gente aquí conmigo, eh Vale Ahí está, lo tiré dorado ¡Saquen clip! ¡Saquen clip! ¡Lo tiré dorado! ¡Saquen clip, bot! Aldo, voy a ir contigo, ¿ok? Sí, ven conmigo, porfa Toma, ten cuidado No pases por los lugares Donde hay gente, ¿ok? Vale Chicos, no podía hacer nada Eh, va a ser un poco complicado, eh Que vayas, básicamente Sí, va a ser muy complicado Porque te faltan 30 segundos Para recuperarme Y estás a... ¡Fua! De la mierda, ¿sabes? Yo creo que simplemente Tienes que estar chill O qué será Que no son los vídeos, ¿sabes? ¿Voy contigo? ¿Es lo que intento? ¿Es lo que intento? Ok, ya tenemos los... Ya tuvimos los dos de estos, ¿ok? Sí ¿La tarjeta de la bóveda? Uy, tengo tarjeta de bóveda ¿Tienes tarjeta de bóveda? Uy, es increíble eso, ¿eh? Uy, va cayendo aquí conmigo uno, Ren Voy corriendo, voy corriendo Estoy a lo lejos todavía Podemos ir a esa bóveda, güey Y en esa bóveda creo que hay un chingo de... Hay un montón de loot, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Qué pendejo? Yo estoy intentando llevar contigo Pero está cabrón, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Quién era? ¿Quién era que me ha matado? ¿Quién era que me ha matado, chicos? ¿Quién era que me ha matado? ¿Quién me ha matado, chat? ¿Quién me ha matado? Sí, sí Hay un globo, ¿eh? Voy a intentar usarlo No, tranqui, tranqui Vale, ves de globo un globo, ¿eh? ¿Dónde están las... Las bóvedas están aquí en corto, güey? Podemos ir Están aquí marcadas Yo las veo Uf Ahí voy, ahí lo vi Ubicación, ubicación ¿Quién? Jugando, vamos ¿Ahí vienes? Nice Tienes uno abajo, ¿no? ¿O no? Sí, tienes uno por ahí Tú corren Ok, ok Tú vente para acá ¿Seguro? Ok Tú vente para acá No busques pela, no busques pela Quiero unirnos, porfa Ahí voy, sigo corriendo Me mató Ali Bodoque Ali Bodoque Pero ya me voy acercando Ya me ves, ¿no? En el cuadro Ponte puños Con puños con el más rápido Con el 3 Sí, sí, sí Ando ya en puños Ando puños Aquí tengo, aquí tengo uno Ok, ok Me vieron, ya me vieron 80, 51 24 Vente para atrás, vente para atrás Ah, la Hemlock Tiene la Hemlock Desde lejos Es un team, eh, ten cuidado Vámonos, vámonos Anda, anda Vamos para acá, vamos para acá arriba Nos rodeamos Ok Recuerda, me están disparando, eh Tengo un ulti en 10 segundos Por si le quieres usar Rompí a uno Ok Rompí a uno, eh Oh, qué buena, eh Tenemos las bóvedas para allá adelante, mira Chicos, ¿cómo quito... ¿Cómo quito esto? El... La tarjeta De los cojones ¿Lo dejaste a 5 HP? No me lo puedo creer Aquí la vista Atrás de la... Sí, lo vi Cuidado, eh Solo no vayas, solo vayas Está roto, está roto Nada, morir Ya está por acá Tú huye, tú huye si quieres Es un team, es un team Sí, huye, huye Uy, llegó otro team, eh Verga Intenta agarrar a mí De esto y vete con tu ulti, güey Eso no es como de así Me las marcó Me voy, me voy, me voy, me voy Escapo, escapo No, no, no puedo, no puedo No me van a dejar Nooo Nooo No, te tiraste de un ulti Sí Nooo Nooo Muy buena, muy buena, muy buena Igual, hicimos los dos, eh Sí, pero pues Me tardó mucho Me tardó mucho 38 balas en la R1, güey Es que me llevan también por la izquierda O sea, nos pusieron Es que no luteé nada La cagué yo, güey O sea La cagué, no, debí haber buscado la pelea ahí O sea, nos hubiéramos ido para atrás No, igual, era complicado, eh O sea, ¿ya tenías ulti en ese momento? No, le faltaban 10 segundos La acababa de tener Y para soltarse se tarda Bueno, saquen clips de los retos, porfa No, pero tiraron ulti a ti, eh O sea, complicado Yo le dejé al mío 5 de vida Le dejé al mío 5 de vida No me lo puedo creer Yo también traía morada, güey Lo descaqué con la De esta 3, 3, 8 balas Luego me llegaron por la izquierda, ¿sabes? No, no tenía mucho que hacer Ah, son Neblar y Y Javier Sí, y Javier ¿Cuántos puntos eran por separarnos? Varios personas dejaron esos puntos Sí, varias personas dejaron esos puntos Ajá Y tú hiciste el bot de carga Y cinco Hice el bot de carga, ajá Y hemos hecho algo Ok, está bien En plan, hemos matado a alguien Sí, o sea, hicimos 15 puntos como tal Vale Como retos Ok, bien ¿Sabes? Peor serían cero, ¿sabes? Sí, es que estaba el güey de la derecha solo Era el Javier que estaba solo, güey Y... O sea, no mames Después me llegaron los otros por atrás Sí Probé los Pero yo no tenía la ulti Dejen de mamar Faltaban todavía segundos de ulti Sí, avisé 10 segunditos Nah, era complicado Había roto uno de ellos Creo que el que rompí fue a Larry Porque... O a Nef Lo rompí con el Longbow Mira Javier Javier va... Ah, vale, ahora ya Estaba mirando hacia abajo, ¿sabes? Corría mirando hacia abajo El primer mapa era el único Con tres retos, ¿verdad? ¿Y se hicieron dos? No Ah, y tenemos los cinco puntos De Catalyst aparte Ah, es verdad, es verdad Ah, cegaste O utilizaste Por Catalyst Es el reto general Acuérdate Para usarla nada más Ah, vale Para usarla son cinco puntos extra Entonces son 15, 20 Hicimos 20 puntos Vale, está bien Excelente, excelente Está toda madre Está muy bien La verdad está muy bien Pero, ¿de posicionamiento En qué quedamos? Las a ver En 16 Creo que no hicimos nada Ah, no, pero en 16 Dan un puntillo, ¿no? No, cero Justo cero Ay, no mames Para un punto es quinceado Sí, no Qué triste Cero 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 Let's go Let's go ¿Sabes por qué pasó eso? Porque se empezaron a hablar bien cachondo Y se empezaron a ir a libre estar No, pero el cierto me hizo vivir Gracias a que habló cachondo Me hizo vivir Pero esto me encantaba Pero es que a mí me encantaba Entonces lo mal fue que se cayó Se quedó callado Aquí el punto fue La separación La separación nos jodió demasiado Y muchos Muchos Vendieron esos 10 puntos, ¿eh? Porque yo vi que cayeron un chingo de teams juntos Ajá Cuando yo iba cayendo Totalmente cierto Ajá Y 10 puntos es un montón, ¿eh? Ajá, y 10 puntos son bastantes Entonces Eh, mods Pueden ir pasándolos Es que hay que hacer todos los retos, ¿eh? Merecen mucho la pena 49 puntos en total, dicen Mira cómo campean Mira cómo campean Mira cómo están campeando No, no, una vergüenza Es para cerrar puertas con el moquito, mira Ah, no Es una vergüenza, es una vergüenza Lo que están haciendo Mira, si pueden Igual puedes combinar Catalyst Con Con el Este güey ¿Y el rastreador? No El güey de los humos El veneno Ajá Con ese güey Fá Nada, locura Puede ser muy cagado Porque van a tratar de abrir Aparte, güey, donde yo caí Caí un chingo de raza, güey Te lo juro Crucé en medio como de 3 equipos Caustic Caustic Crucé como en medio de 3 equipos Te lo juro Épico Ah, sí Había una pinche guerra civil ahí Pero subo bien Van a por ellos, ¿no? Parece Míralos Miren cómo le miran Miren cómo le miran Sí, sí, sí Van a romper, eh Pero ven cómo están llenando ahí de De los moquitos de la cata O sea, no pueden entrar ahí Está súper rota este personaje Para campear Aquí tienen una estrellita o algo Sí Está muy rota Sí Sí Oye Ah Me están informando una muy mala noticia, amigos ¿Qué? Dice por acá que para que hicieran válido el reto de estar separados Teníamos que volvernos a juntar los tres de nuevo ¿Nos juntamos? ¿Cómo dice? ¿En alma? Keanu, muchas gracias por esa rechaza de ese montón A Keanu le gustas Gracias, Hugo Ah, reunirse Pues a lo mejor es ir, ¿vale, no? Al final de cuentas nos reunimos ¿Hubo un caído? ¿O qué? Pero pues no sé si sea No sé si sea Dice, todos tienen que caer desde el principio de la partida en lugares separados Lo más lejos posible Casi, casi formando un triángulo O sea, no dice que nos tenemos que volver a juntar, ¿sabes? Dice, todos tienen que caer desde el principio de la partida Hola chicos, hola, hola Muchas gracias por el rechazo Gracias un montón, hermano Muchas, muchas gracias Estoy jugando un torneo de Apex Yo también A ver, ahorita que estamos muertos Vamos a ver las siguientes Cada kill con sniper Suma puntos Nos reunimos en el cielo Claro Ok Sí Pero O reuniste los dos, ¿eh? O sea, el equipo se ha reunido Eso sí O sea, si no cuentan ese Pues nomás tenemos 10 puntos Porque Nomás hicimos el de bot El del bot Y El del Personaje Gracias Muchas gracias, Kearu Mua, mua, mua Esos pesos ¿Quién sabe? A lo mejor si nos Lográbamos reunir Al menos Pues algo es algo Pero Si eran los tres Pues ya venimos Tú pásalo, tú pásalo Y lo que pasó, pasó entre tú y yo O sea, es que la imagen que pusieron También nomás es de que Nomás el triángulo O sea, no especifican bien Que nos debemos de ¿Tú tienes clip donde yo me reúno contigo? O le digo a mi hija que lo saque Igual que lo saque Igual que lo saque Me lo puedo sentir Sí, sí, sí Pasen clips de la partida 2 Ok, me pasan los clip mods Pasa Pasa donde caemos separados Porfa Y caemos bien O sea, si caemos bien separados Buena mames Ah, la mierda Cobana Y la rencayó muy lados Hicimos un des Ah, aparte Tampoco especificaron Si tenemos que reunirnos los tres ¿Sabes? Claro Sí, siempre buscando las lagunas Legales, ¿verdad, Aldo? Sí, hay que buscar lagunas Hay que buscar Claro, siempre, siempre Pura evasión de impuestos, ¿verdad? Pero a ver Si no hacemos nosotros Lo van a hacer los otros O sea, hay que pavilar Voz de carga dorado Excelente, excelente Ah, sí, Andro Pasa donde Que en el mapa se ve que caemos separados Pasa eso Este... ¿Por qué tal lag? Porque lo tengo minimizado Este... Pasa donde Donde caemos separados Y también pasa Donde Ren se reúne conmigo Claro, claro No, o sea No es cierto, o sea Yo sí pago ¿Por qué lo especificabas? ¿Dónde es muy nerviosa? No, pues es que No, me puse nervioso Solitariamente estaba peleando con un güey Y me llegaron los otros dos güeyes de la izquierda No pensé que fue una pushera tan rápido Sí, están locos Habrán jugado mucho, eso sí Sí, sí Son de practicar mucho Mango, gracias por los 15 meses Está bien Mira Hay huecos legales en ese... En ese desafío Entonces podemos aprovechar Y sacar nuestros 20 puntos Claro, claro Que 20 puntos ya por sí es mucho Claro, 20 puntadas Porque no mames Creo que fuimos de los pocos Equipos que se reseparó ¿Sabes? Estos güeyes Ni en pedo Cayó separados Luego vi a otro team Que iba cayendo conmigo Necesitamos un abogado Para este torneo Más pasivo ¿Quieres que sea más pasivo? ¿No viste todo lo pasivo que fue? I go one Convertirte los dos La próxima vez Snipers Así que bueno El Quackity es abogado Él sabe de vacíos legales ¿What? ¿De verdad? Oigan Mentira, ¿no? No, ¿verdad? Está abogado Y la próxima Por cada ship Son 5 puntos Oye, ¿sí te de quién es? De Snipers Sí, pa' la chingada Parece De la madre tierra Sí, sí, sí Parece pinche terremoto ¿Qué pedo? No, o sea Son meteoritos Uy, se los descacaron, ¿eh? Sí Ese güey tú se la es una escopeta ¿Cómo que no sabes Por qué nos separamos? Porque era un reto baboso ¡El Gibi, el Gibi, el Gibi! De aquí a mis patras A través de un desastre ¡A la mierda! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡El Gibi, güey! Es el Gibi ¡Ah, es el Gibi! ¿Altrado lo cambiaron? Porque antes no era así Juancito, los tres meses Mira, cayeron separados Aquí está el clip De que allí hemos separado Gracias, Andro ¡Está allí abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué lutean? Quietos, no entiendo Se pueden mover Sí, sí, lo de Gibraltar Hola, Ritcon ¿Qué tal estamos? Hola, chiguas Y chona ¿Qué tal estamos? ¡Qué rico! Digo, está bien ¿Cómo? ¡Oh! A ver este tío 5100 No sé el nivel ¡Ay, qué asco me da esto! No me puedo creer Ya me pasaron esto Ahora, pásame Donde nos juntamos con Rem Porfa Le dejé a 5 Le dejé a 5 No me lo puedo creer ¡A 5! 155, 131, 158 Me pone un poco nervioso Los pasos, güey En este juego Está muy cerdo Sebastián, es por los tres meses Uy, es una zona bien chiquita Uf Ya vienen pocos, eh Uf Va a ser complicado, eh Y 6 pelotones estantes encima No, no Lo de combinar puertas No, eso es para la siguiente Mediometro El paso de la chanquetita Mediometro ¡No! Nos faltó un reto Había un reto más ¿Cuál? En este mapa ¿Cuál? El de escanear beacons Oh Pensé que ese era para el siguiente mapa Lo de los beacons Bueno, fue No vi Y eran 10 puntos también Por dos Hicimos mal esta partida Debemos de leer los retos antes Para saber Si conviene o no Es que está en una página diferente Literalmente está en una página ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! Partida Sí Mira, los dos más vienen juntos Y en este se les ocurre ponerte Bueno, se nos fue uno Ni pedo Sí, en todos Son dos Menos en este Bueno, la persona pasa Sí Ni pedo La siguiente es hacer kills con sniper Vale Cada kill con sniper son 5 puntos ¡Uuuh! Vamos a la posición Nos tenemos que cerrar Hay que obtener loot morada de un MRVN Del robotcito Hay que buscar Eso es muy raro que salga, ¿sabes? Pues está divertido eso ¿Cualquier morado cuenta con sniper? Eh... ¿Cómo? Sí, cualquier Cualquiera que utilice Aunque sea la wingman Es un rey Ajá La wingman también debería contar como franco Bueno, no Mejor agarrar un franco Ajá Mejor agarrar un franco ¿Dónde podríamos encontrar un MRVN? Eh... Es que eso es pura potra Esa es suerte Es pistola Sí, es pistola No, la wingman no contará Tiene que ser longbow O cualquier otro sniper de munición Hay un sniper que es de munición de energía Que es como que carga el rayo ¿Sabes? ¿Cuál es el premio? Eh... Un besito Oigan, sí Yo ni sabía que iba a haber premio ¿Cuál es el premio? Bien, puerco ¡Vamos, vamos, vamos! Pinchando Corrasoneando Echando un chingo de ganas Ah, la mierda Se lo hizo mierda Se fue muy nervioso, ¿no? Sí, por favor Se llama Puggy Ya decía yo que faltaba algo, güey De los beacons Y la cameollo La comeollo Como dice la Glamoli La comeollo La comeollo La comeollo El Puglo El Puglo es el Gibi, güey No sabía Y late Muerto Ja, ja Hombre, ya le están dando ahí una respiración de boca a boca al Puglo Pero y late Bien calaco Como el Serpia Es que le gusta frictear, ¿eh? Uy, la granadota Pero está como muy... ¿Eh, no? Puglo, está como... Viviendo la vida Sí, pues él no juega mucho, Shooter Puglo Sí, sí, se nota Por no decir que él no juega Está jugando con mando, ¿eh? ¿En serio? No No, ese es Lati Ah, Lati está jugando con mando Lati está en consola ¿Por qué estaba en consola? Lati está jugando en consola Sí, no es broma, no es broma Sí, sí, se ve ¿Por qué? Ah, ¿por el aim assist o algo así? He regalado el pan, güey, el pan, el pan, el pan, el pan Claro Mira, Lati está en un cumple O sea, Puglo estaba en un cumple No sabía ni qué He regalado el pan, güey Se lo caquearon Se lo caquearon después de tantas... ¡Destry! ¿Dónde haya ganado? ¡Los mismos! ¡Destry ha ganado! Sí, sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¿Qué le pasa? No sé, no sé Pero creo que sí, ¿no? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Menos mal, güey Me va a pegar un tiro sin más ¡Use mamá! ¡Dé, gá, déjame! ¡Jesús, man! ¿Ois pasáis? ¿Ois pasáis? ¡Déjame! 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 Gracias por ver el video.